En la Jauría, Madabaka Esto es Underground 2017, Zulba, Valle, Colombia Un saludo especial para la envidia Y para la manada de oyentes Ya, ya, esta es la potente Madabaka All, a new school La Jauría causa síntomas de rap en la crew All, a new school Hot, hip, hot, hip All, a new school La Jauría causa síntomas de rap en la crew All, a new school Hot, hip, hot, hip Desde aquellos inicios 2H, hip hop latino Vieja escuela Se ha dedicado a hacer rimas y rimas De mil maneras, nueva era Superando el potencial del irisista Mantiene la mente puesta Al dar un mensaje consciente Bagnando el subconsciente Para ser inteligente Ha cogido un lápiz, un papel y pizza Para los oyentes basta de farsantes Mensos ignorantes Esto no es un juego Y la anaconda empieza a triturarte Punto a parte a lo que haces Ahora dime que repartes Si música coherente O la mierda que ahora hacen Respetos para algunos La mayoría son falsos Talentos son muy pocos Y los locos están cuerdos La envidia camina libre Fingiendo con sus abrazos Pero un Judas no es tu hermano Preciso, por eso permanezco Y leso confieso De hecho merece desecho No he dicho mi song Que soy del progreso Pero cada letra grabada es guerrilla Sacada proviene del pecho All, a new school La Jauría causa síntomas de rap en la crew All, a new school Hot, hip, hot, hip All, a new school La Jauría causa síntomas de rap en la crew All, a new school Hot, hip, hot, hip Y yo en el ritmo noventero clandestino Este es mi clan Este es nuestro destino Dejar nuestras vidas en el pergamino La sangre sobre el papel Me hizo escoger este camino Mientras más me esfuerzo El declive de tu mente se va al piso Seguimos en proceso Aún sabiendo Los riesgos de este oficio Hipocrisía, envidia, malas vibras en el terreno A todas esas plagas les tenemos su veneno Enfrascado en rimas En melodiosas pócimas Arte con toxinas y poesías Venenosas Este será mi legado Aunque solo sean papeles viejos con recuerdos Hechos, prosas, este es mi trabajo, esta es mi clima Animales hambrientos de conciencia Sedientos de sabiduría, libros y suecencia Hacemos esto con la fe y el corazón lo auspicia All a new school La jauría causa síntomas de rap en la crew All a new school Hub hip, hub hip All a new school La jauría causa síntomas de rap en la crew All a new school Hub hip, hub hip Call, 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 hub hip Gracias.